gracias muy buena tarde todo sucedió de acuerdo al pariente del hoy obseso por el robo de una bicicleta a uno de los agresores según los parientes de este joven de apenas unos 19 años de edad las autoridades deben de profundizar las investigaciones y dar con el paradero de los asesinos pero mi hijo yo tengo que saber la verdad lo que fue lo que sucedió porque esto no se puede hacer y el que hizo el que le hizo eso a mi hijo tiene que tiene que pagar por eso estaba en un sitio donde estaba bebiendo y se armó un tiroteo entonces en ese tiroteo le dieron a ido tres tiros la policía también exhortó a los supuestos victimarios que se entreguen de la manera que ellos consideren posible a fin de poder someterlo a la acción de la justicia falleció el nombrado en manuel hernández martínez alias maclén de unos 19 años de edad y resultaron con múltiples heridas de arma de fuego dos hombres y una mujer hecho ocurrió o debido a que el oxiso en manuel le sustrajo una bicicleta a su agresor gustavito este caso se está iniciando ya la investigación pertinente de las tres personas heridas de balas durante este tiroteo que se originó aquí en el sector de gurabito en san diago ya fueron despachada entre todo en esta parte vuelvo con ustedes al centro de noticias de la ciudad 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 de la